...ante Madonna para convertirse en este o en aquel personaje. El último, Eva Perón. Alan Parker está preparando ya la película en la que Madonna será protagonista y como habrá de esperar, Madonna ya se ha metido de lleno en el papel. Tal para cual, la actriz más provocativa, la cantante más sexual, el mito de los jóvenes descamisados de hoy, Madonna, interpretará en las pantallas a otra mujer, también artista, que enardeció durante años a millones de argentinos y atrajo la atención de todo el mundo. Madonna será a Eva Perón en la película que sobre la vida de la líder argentina, esposa del presidente Juan Domingo Perón, prepara el director Alan Parker. Provocadora como ella, cabaretera como ella, líder de masas como ella, el papel parece hecho a la medida de Madonna. Tanto que la propia cantante se ha presentado en Londres, imbuida ya de su próximo papel. Enfundada en un largo vestido plateado, sinuosa en la figura, con espectacular escote, tocada de plumas, Madonna resurgía así de uno de sus periodos de silencio en el que había abandonado su habitual papel de protagonista de las primeras páginas de los periódicos. ¿Podrías aclararnos una pequeña duda? Existe un poco de confusión. No estoy embarazada. Gracias por responder a esa pregunta, pero no era exactamente lo que queríamos saber. ¿Con quién estás saliendo en este momento? Porque se te relaciona con dos personas. ¿Ah, sí? Sí, es un jugador de baloncesto. No es un jugador de baloncesto. Tampoco es un torero. Pero se habla de que estás con alguien. ¿Quién? Se te ha visto haciendo footing con un deportista. Es mi entrenador. Así que no es la persona con la que estás saliendo. Nueva pregunta. Nadie duda de que Madonna volverá con esta película a despertar la atención y el interés que sus actuaciones suscitan en todo el mundo. En realidad, ella es algo más que una cantante, que una actriz. Ella es el punto de referencia para miles de jóvenes de todo el mundo. Es muy guapa. Es la mejor. Para mí es la mejor.